Una nena de 13, 14 años, mi nena, toda una vida por delante, le robó la vida, nos mató en vida a todos nosotros. 13 años no vi nada, por una asesina sangre fría. ¿Cómo fue el momento de verla otra vez ahí, de tener la cara a cara, cómo fue el momento de la sentencia? Estamos todos destrozados porque yo hasta hoy en día pienso que mi hija se puede viajar, que en algún momento ella va a venir y me va a tocar la puta, no sé. Mi otra hija también está internada por todos los daños psicológicos que tiene. Estamos destrozados. A nosotros nos mató en vida a esta mujer. ¿Centí que hoy no se hizo justicia? No se hizo justicia. Encima ella ni siquiera pidió perdón o no dijo... No sé, se arrepintió, nunca nada de esta mujer. ¿Nunca explicó los motivos de por qué actuó como actuó? Nunca, nosotros hablamos con ella y con la familia de ella, nunca nadie se arrimó, nunca nadie nada. No sé, cómo explicarlo, no sé, como mamá y yo creería lo que son mamá y tienen su hijo. ¿Tuviste contención vos, tu otra hija en todo este tiempo? Sí, estuvimos por psicóloga y... ¿Qué van a hacer ustedes ahora, generalmente, porque esta sentencia, a pesar de que va a quedar firme, el abogado dijo que iba a apelar? ¿Ustedes qué van a hacer y cómo van a hacer los pasos que van a tener ahora? Y no, yo en su momento no puse un abogado porque, como explico, yo no sé, no quiero reconocer la realidad que mi nena está muerta. Pero ahora voy a hacer lo imposible para agarrar un abogado y hablar con un abogado y con alguien si me puede ayudar. Muy esperanza la sentencia porque... Para que me dejen lo que hizo y... Trece años no es nada, señor. Mi hija está en un cajón.